Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Esta es la primera entrega de Obra de Todos TV. Hoy vamos a comenzar por la ciudad de Rosario. Allí se lleva adelante una importante obra sobre el Boulevard Rodó, muy esperada por los vecinos. Luego nos venimos a Colonia del Sacramento, a la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo. Y en el final, un nuevo año de pasantías para tener un lugar de trabajo en la Intendencia. Obra de Todos TV, así comienza. Venimos a recorrer las obras de lo que es el Boulevard Rodó y José Pero Varela. Bueno, esto es una obra en Rosario muy ansiada, desde hace tiempo, en la cual lo que se pretende en primera instancia es prolongar todo el acordonado del Boulevard Rodó hasta llegar hasta la avenida José Pedro Varela, continuando hasta el Parque Durier. Entonces, en lo que consiste la obra, inicialmente, es la parte de acordonado, entubados, movimientos de suelos. Y frente al Parque Durier se va a realizar una vereda con una iluminación peatonal LED. Son elementos urbanísticos que van a ayudar a realzar todo lo que es el barrio. Re contentos, re contentos y re agradecidos porque de ver todo esto y de ver el parque otra vez nuevamente como lo vimos hace muchos años, cuando llegamos. Así que bueno, vamos a tener que venir todos a la inauguración. Sí, sí, ven, esperamos, esperamos. Sí, esperamos, esperamos. Contentos, aplaudiendo. Qué suerte. Re contentos. Aparte, a Rosario le hace falta, ¿verdad? Sí, le hace mucha falta. Y es que es un parque hermoso. Ahora, en octubre del año pasado, del 2016, nosotros nos trasladamos aquí al frontón del Complejo Mianovich y empezamos con las intervenciones en este lugar, montando los talleres en un lugar que estaba completamente abandonado hace más de 20 años. Le dimos un lugar a los chicos, pero también pusimos en valor el edificio. Eso hizo que los chicos tomaran pertenencia de este lugar. El público es jóvenes en el turno matutino de 15 a 20 años y también tenemos en la noche talleres para adultos de carpintería, herrería y cerámica. Y esta escuela tiene como objetivo principal y primordial formar jóvenes en oficios tradicionales, en un desarrollo integral que ayuda a la formación ciudadana del estudiante. Estamos deseosos de que todos vengan a inscribirse a esta escuela, todos aquellos que quieran aprender oficio del valor que tiene el hacer con sus manos. Y los invitamos a que en enero y febrero se inscriban en esta escuela en los talleres de albañilería, herrería, carpintería, cerámica e instalaciones sanitarias. Vivo con mi mamá y mi hermano. La familia se compone por mi madre y mis cuatro hermanos. Este proyecto que tiene como base este equipo de gobierno que quiere lo mejor para los jóvenes y hacer la mejor inversión en educación y en trabajo. Me toca barrar las calles o cortar pasto o salir a juntar en el camión o la juntar de rama o algo así. ¿Estaba en el comedor Inda? ¿Dejo en la casa? Me siento bien, sí, porque aprendemos a trabajar con compañeros de trabajo y eso. Tengo unas compañeras que son un amor. Más que contentas tener un trabajo que te guste y que vos te lleves bien con tu entorno. Me laboran mucho a veces la gente con la basura, pero se hace lo que se puede. ¿Y hay que enseñarles? No, no, hay que enseñarles, sí, sí, que para ahí cuentan los contenedores. Muchos de los chicos que ingresan a trabajar hoy estudian y trabajan. Para terminar el liceo me queda sexto para poder seguir con mis estudios después. Quiero estudiar psicología. Y este año le iba a arrancar de noche a hacer un curso de carpintería en la UTO. Ahora con trabajo las posibilidades son buenas. Un poco más tranquilo, si por lo menos con una base de algo, por lo menos al fin de mes tenemos una base, es otra cosa. Los chicos se acercan a las distintas juntas locales y a la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud, levantan el formulario, lo acercan, luego tienen una entrevista con asistentes sociales y psicólogas que recorren todo el departamento y luego son seleccionados por un tribunal que está conformado por el director del liceo, el director de la UTO y un representante de cada uno de los partidos políticos en la junta departamental. Yo dije, no, necesito un milagro, un milagro. ¿Viste que a veces dicen, no, está arreglado, está arreglado? Mentira, vos sabés los nervios que yo pasé para estar acá. No, no. Seis meses más, por suerte, hasta junio. Estoy muy contenta de esta posibilidad. Estoy muy feliz. Muchas gracias. 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 Gracias.